Presentamos Noticias en Centro Televisión. Frente a los constantes robos en el sector oriente de Talca, un grupo de vecinos de esa zona decidió organizarse. Señalan que si bien hay esfuerzos policiales, estos no están dando resultados. Y aseguran que hay una cifra negra de delitos que no son considerados porque las víctimas, por temor, no ratifican la denuncia. Entre el jueves y el sábado de la semana pasada, se registraron más de seis robos en domicilios de ese sector, e incluso tres delincuentes maniataron a una vecina y huyeron en su vehículo. A raíz de la ola de robos, Carabineros asegura que ha intensificado el patrullaje policial en esa zona. Revisamos otras informaciones que usted puede ver en detalle este día jueves 16 de julio a través de Diario Centro. La vicepresidenta nacional del partido Amplitud, Macarena San Martín, junto al asesor jurídico regional de dicha colectividad, tres villalobos, presentaron una denuncia ante la fiscalía de Talca en contra de seis consejeros regionales, sindicados como responsables del supuesto delito de fraude al fisco. Tuvimos acceso a un informe que emitió la Contraloría Regional del Maule, donde se acreditan, mediante distintas observaciones, una serie de irregularidades respecto al uso de los recursos públicos al interior del gobierno regional, específicamente respecto de los recursos destinados al cumplimiento de las funciones de los consejeros regionales. En ese informe se señala alrededor de 56 millones de pesos que estarían injustificados, sin respaldo, declarados como pago improcedente. Y además revisamos la declaración de patrimonio de los consejeros y el detalle de la rendición de los gastos en el ejercicio de sus funciones junto con los mandatos que ellos reciben para realizar su función. Y en esa documentación se encontraron incongruencias respecto a la declaración de patrimonio, consejeros que reciben reembolsos, que rinden gastos por concepto de combustible, peaje y estacionamiento, siendo que ellos declaran juradamente que en su declaración de patrimonio que no tienen vehículo. Por lo tanto, ahí hay una incongruencia evidente que nosotros estamos pidiéndole a la fiscalía que investigue y que se determinen las responsabilidades que en el caso debiesen hacerse efectivas. El alcalde de Río Claro, Claudio Guajardo, junto a vecinos de Camarico, refuerzan la lucha contra Ecomaule. Este viernes, en la Corte de Apelaciones de Talca, llevará a cabo el alegato en recursos de protección en contra del relleno sanitario. Tampoco apoyan el relleno sanitario de lodos Biodiversa. Langer se enfrenta a un difícil partido ante la Universidad de Chile, partido programado para este jueves, en la tarde, en el Estadio Fiscal de Talca. El rojinegro busca seguir avanzando en la Copa Chile y revertir la derrota ante Curicó Unido. En la explorada del Mercado Central de Santiago, cientos de capitalinos hicieron fila para recibir un plato de caldillo, de mariscos o de cazuela. A esa hora fue ideal para cambiar las bajas temperaturas. La actividad se marcó en el lanzamiento de la décima versión del Encuentro Nacional de Caldillos y Cazuelas de Curicó, distancia que fue encabezada por el alcalde de esa ciudad, Javier Muñoz, y la subsecretaría de Turismo, Javier Amontes. Talca estará nublado con chubascos. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 13. Este jueves en Diario El Centro tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva y además todos los panoramas para este largo fin de semana. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.